Hay rumores por la calle que yo hay que me capié Que me hizo una vuelta y la coroné Que la gente chismosa que me va a calentar Se inventan unas cosas y yo no tengo nada Que la ropa que me pongo en donde la compré Que la ropa que me pongo en donde la compré Porque uso ropa de marca y siempre he visto bien Porque uso ropa de marca y siempre he visto bien Hay rumores por la calle Se inventan por la calle Que yo hay que estoy sumado, sumado, sumado Que ando vacilado, ganao, campeao Que yo hay que estoy sumado, sumado, sumado Que ando vacilado Para él discreter, trabajando duro, pero duro Si me hago una fiesta que dure cuatro días Si me hago una fiesta que dure cuatro días Que yo de donde plata pa' comprar la bebida Que yo de donde plata pa' comprar la bebida Yo no soy amarrado, tampoco presumido Yo no soy amarrado, tampoco presumido Comparto lo que tengo con todos mis amigos Comparto lo que tengo con todos mis amigos Y si bailo, y si brinco, y si canto Con mis amigos, y si canto yo Y si brinco yo, y si bailo yo Con mis amigos, y si me visto bien Estoy sumado Ay, ya todos me conocen donde quiera que llego Ya todos me conocen donde quiera que llego Y así dicen la gente, ha llegado esto Así dicen la gente, ha llegado el rey del pueblo Y dicen que estoy sumado Sumado, sumado Y que ando envilletao Ganao, cambiado Disfruta la vida mientras pueda Trata de vivir entre placer y pena Y no te mentes lo que diga la gente Tráeme una botella de aguardiente Con esta rompa yo me voy hasta mañana Gozando, cantando, con esto mi pana Ok, pa' mi gente del pacífico Colombiano Esta es la unión vallenata Algo nuevo, algo pa' romperla Pela Su mar, 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 su mar Y vamos todos con las manos arriba Gozando, bailando, brincando y paganteando Ajá, 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 ajá Y nos amanecimos Ajá Oye, Fidel, tráeme un trañito ahí de él Esperate ¿Cuánto es lo dicho? Y ve la gente como mira, eh Oye, que vayas, ¿no? Ajá, ajá Adiós